Son las 7, 7 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Como saben, llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestro circuito, de nuestras emisoras. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV y también a través de MundoR.com y de nuestras aplicaciones en video. Inició el proceso de postulaciones de candidatos para la elección presidencial de este año 2024, 28 de julio. Dos candidatos ya formalizaron su inscripción, lo compartíamos en nuestros titulares. Pero en paralelo, María Corina Machado denunciaba que las tarjetas de Un Nuevo Tiempo y la Mesa de la Unión Democrática, es decir, estas organizaciones no han podido tener acceso para poder inscribirla ya a través de esas tarjetas. Bueno, creo que esto sienta la mesa para, primero, tener un contacto con Mardolei Pring. Mardolei es reportera de Unión Radio en el CNE. Mardolei, feliz día. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Román. Como bien dices, bueno, ya comienza lo que va a ser las jornadas más fuertes hasta el 25 de marzo, que ya es la postulación oficial ante el Consejo Nacional Electoral. Recordemos que es un proceso que, en principio, se hace de forma digital y después lo que se lleva es como la constancia y es la formalización. El primero en hacerlo, como ya mencionaste, está Luis Eduardo Martínez. Son cuatro las tarjetas que lo están apoyando, entre ellos Acción Democrática, Bandera Roja, Unidad Nacional Electoral y también el Movimiento Republicano. Bueno, también lo ha hecho Daniel Ceballos, aunque la semana pasada nos había dicho que no se iba a inscribir hasta tanto María Corina Machado formalizar a su inscripción. Le hemos preguntado el por qué y asegura que, debido a las últimas declaraciones y el tema de también la detención de algunos de los miembros del comando de María Corina Machado, decidió, pues, adelantar e ir el primer día. En este caso son dos las tarjetas que estarán apoyando a Daniel Ceballos. Una es Arepa Digital, que es su partido, y el otro tiene que ver con la tarjeta de Voluntad Popular, que, recordemos, fue asignada por el Tribunal Supremo de Justicia, a José Gregorio Noriega y ese equipo. Ayer, además, también se dio la formalización por parte de Podemos y del Partido Comunista de lo que sería la adhesión a lo que ya después, según se dice hasta ahora, sería el fin de semana, la postulación del presidente Nicolás Maduro. Se estarían dando las postulaciones, Román, por horario. Les están asignando un rango de dos y tres horas para formalizar este proceso que se hizo de manera digital. Sin embargo, no se nos ha adelantado cómo serían y quiénes serían los que van a llegar al CNE. Sabemos por algunos partidos que en el caso de Bertucci esto se va a hacer el sábado. Y como te dije, hay rumores que el domingo se podría dar la formalización de Nicolás Maduro. Hoy va a seguir este proceso. No sabemos en el caso de María Corina. Ayer quedamos como esperando también una rueda de prensa de cuáles van a ser los próximos pasos. Así que son días de tensión de cara a esta formalización. Es decir, para Daniel Ceballos y Luisa Román Martínez no hubo problema, no hubo dificultades. Tuvieron acceso perfectamente a la plataforma digital y luego pudieron presentarse personalmente al CNE, ¿cierto? Exacto. De hecho, en el caso de Martínez, él publicó en redes sociales todo el checkmark que le dio a Rojo del Sistema y posteriormente se presentó en el Poder Electoral. Mardoley, gracias. Gracias además por adelantar la agenda que manejas para hoy, para los próximos días. Feliz día, que estés muy bien. Un abrazo, Román. Es Mardoley Prín, es nuestra corresponsal, corresponsal de Unión Radio, en el CNE, el Consejo Nacional Electoral. En línea, vía Zoom. De hecho, tenemos a Eugenio Martínez, periodista, especialista en procesos electorales. Eugenio, buen día, ¿cómo estás? No estoy escuchando, Eugenio. Muchachos, le tenemos, pero no lo estoy escuchando. Creo que él sí me escucha a mí porque él escuchaba responderme. Ahora sí, ahora sí, Eugenio. Te escucho perfecto. Hola, buen día, Román. Un gusto escucharte. Igual, y gracias por atendernos. Bueno, ya nos describe Mardoley Prín, que al menos estos dos candidatos, Daniel Ceballos y Luis Eduardo Martínez, no tuvieron mayor dificultad, pudieron tener acceso a la plataforma, pudieron inscribirse a través de estas tarjetas y se presentaron personalmente ante el CNE para ratificar esa inscripción. Ahora, se dijo que de más de 20 organizaciones, digamos, calificadas como de oposición, solo dos podrían inscribir a María Corina Machado. Estamos hablando de la de la Mesa de la Unidad Democrática y la de Un Nuevo Tiempo. ¿Qué pasa con estas organizaciones, con estas tarjetas en el sistema? Bueno, lo primero creo que es resaltar, Mardoley lo señalaba, que por primera vez en un proceso de postulación se está asignando a los autorizados a postular de cada partido bloques horarios para que accedan al sistema. Por eso ayer, los dos primeros partidos que se postularon fueron Acción Democrática y Arepa, y hoy le tocaría, por ejemplo, a Benjamín Raúceo, que se postula con Conde. En todo caso, el problema, más allá del bloque horario, es que los autorizados para postular por Un Nuevo Tiempo y por la Mesa de la Unidad Democrática, que son los únicos partidos de la plataforma unitaria que pueden participar en la elección, no han logrado crear su perfil dentro del sistema, para quienes nos escuchan. Primero, cada partido político presenta ante el CNE un autorizado para postular, después ese autorizado para postular tiene que crear su usuario con su login y password en el sistema, y después en el bloque horario que le está asignando el Consejo Nacional Electoral, ese autorizado para postular tiene que seguir todo el proceso digital de postulación, que es digital el número de cédula de la persona que se va a postular, incluir una copia de la cédula, plan de gobierno, y, muy importante, este tema, incluir los soportes que justifican la selección de esa persona como candidato o candidata presidencial de la organización que se está, de la organización que está postulando. En este momento, los delegados de la MUT y Unido Tiempo para Postular no han logrado cumplir la primera etapa, que es crear su perfil en el sistema. Y ya culminó el primer día, entramos hoy al segundo y habría chance nada más que hasta el día 25, ¿cierto? Sí, es correcto. La postulación, que es la presentación de candidaturas, es hasta el 25 de marzo, salvo que el Consejo Nacional Electoral, de un plazo de prórroga, en el pasado lo ha hecho, no pareciera que esta sea la intención en este momento. En todo caso, debería estar correspondiendo a la MUT en ese bloque horario, por decirlo de alguna manera, estar postulando entre sábado y domingo, y le debería corresponder a un nuevo tiempo, si va a postular alguien diferente a la mesa de la Unidad Democrática, estar postulando entre domingo y lunes, según los bloques horarios muy informales que ha estado manejando el Consejo Nacional Electoral. Salvo el tema de los bloques horarios, Eugenio, este procedimiento que has descrito muy bien y muy claramente de inscripción de un candidato, ¿es distinto en esta ocasión a eventos presidenciales anteriores, salvo el tema de los bloques horarios? Bueno, salvo el tema de los bloques horarios, lo que hay es una informalidad del proceso. En líneas generales, el proceso que estoy describiendo es como ha ocurrido en el pasado. Sin embargo, lamentablemente a la fecha, el Consejo Nacional Electoral está pecando de omisión, en el sentido que no oficializa las decisiones que toma. Por ejemplo, aunque la semana pasada se acordó o se decidió cuáles eran los 35 partidos autorizados a postular, el Consejo Nacional Electoral nunca oficializó esa decisión. Es decir, nos vamos a ir enterando formalmente, por decirlo de alguna manera, de aquí al 25 de marzo, cuáles son los partidos que están autorizados a postular o a participar, porque son los que están entrando al sistema. El Consejo Nacional Electoral, saliendo del tema de las postulaciones, tampoco ha oficializado nada de lo que tenga que ver con el registro electoral, más allá de la ubicación de los puntos fijos. Así que, en la práctica, está resultando un proceso similar a los anteriores, pero marcado por un absoluto silencio oficial del Consejo Nacional Electoral en torno a sus decisiones, incluyendo, en este caso, el de los bloques horarios. Claro. Es Eugenio Martínez que nos acompaña. Eugenio, Luis Ratti había pedido al Tribunal Supremo de Justicia anular la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática por no considerarla una organización política, un partido político. ¿Podría ocurrir, es un supuesto nada más, ¿podría ocurrir que incluso pudiendo la Mesa de la Unidad Democrática inscribir a un candidato, X, el nombre que sea, luego surja esa sentencia del TSJ y se anule la tarjeta? ¿Eso puede ocurrir? Bueno, primero recordar que la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática fue ilegalizada en 2018 y después, por una negociación política, fue readmitida en 2021. Eso para dar un poquito de contexto. Venezuela, desde el punto de vista legal, es territorio de lo posible. Sin embargo, no pareciera que sea un escenario muy probable que si la MUT logra presentar una postulación, después sea anulada la MUT como organización política. Quiero resaltar lo de presentar una postulación, porque entre el 21 y el 25 de marzo se presentan postulaciones, pero eso no significa que esa postulación sea una candidatura firme. Exacto. La decisión formal, por decirlo de alguna manera, de si una postulación se convierte en candidatura, es entre el 28 de marzo y 1 de abril, que es cuando el CNEA decide si una postulación es rechazada o admitida. Si es admitida, evidentemente es una candidatura firme. Si es rechazada, hay unos huecos legales, hay unos vacíos legales que, dependiendo a quién se le consulte, pues tiene una interpretación diferente sobre lo que implicaría una postulación rechazada. En todo caso, una candidatura admitida todavía puede ser sujeto de algún tipo de acción legal. Del 2 al 6 de abril está previsto el acto de impugnación de candidaturas admitidas y le corresponde al Consejo Nacional entre el 6 y el 18 de abril decidir si la impugnación es procedente y si declina en su decisión de admitir o no una postulación. Entonces, más allá del problema que puede existir sobre la amenaza ante la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, la persona que sea postulada por la Mesa de la Unidad Democrática y por un nuevo tiempo, bien sea que postulen en llave o de forma separada por estrategia política, va a tener una especie de espada de damocles, por decirlo de esta manera, en tres fases diferentes, del 21 al 25, para ver si se admite la presentación de la postulación, del 28 al 1, para saber si la postulación es admitida, y del 1 en adelante, para saber si hay una impugnación contra esa candidatura y esa impugnación es procedente. Fíjate, hablas del lapso de las impugnaciones. En nuestra conversación anterior decías que todavía no estaba claro del lapso para las modificaciones, es decir, de una organización que a través de su tarjeta postula un candidato, pero que puede ser luego ese candidato sustituido. ¿Ya ese lapso está claro, el de las sustituciones? Lo que pasa es que son dos temas diferentes. Una cosa es la sustitución y otra cosa es qué ocurre si una postulación es rechazada. Ah, ok. Vamos a ver, supongamos, la Mesa de la Unidad Democrática presenta una postulación entre el 21 y el 25, y entre el 28 y el 1, el Consejo Nacional dice que rechaza esa postulación. No está claro, y el CNE tampoco lo ha precisado, si en ese hipotético caso la MUD pudiese presentar otra postulación o se queda sin opción de presentar otra candidatura en función de la decisión del Consejo Nacional Electoral. Ese es un tema. El otro es el de sustituir a un candidato ya admitido. El lapso para sustituir a un candidato ya admitido es diferente. Vamos con el mismo ejemplo. Del 21 al 25, la MUD presenta su postulación. Del 28 al 1, el Consejo Nacional la admite. Entonces, la MUD tiene la posibilidad entre el 1 y el 20 de abril de cambiar ese nombre por el de otro candidato o otra candidata, siempre y cuando ese candidato o candidata cumpla con los requisitos legales. A la fecha, Eugenio, estamos hablando ya de las 7 y 19 de la mañana del día 22. Las inscripciones son hasta el día 25. ¿Qué opciones reales tienen hoy María Corina Machado y la Plataforma Unitaria? Bueno, no es viable suponer que ni la Mesa de la Unidad Democrática ni en un nuevo tiempo puedan postular a María Corina Machado por la restricción que hay sobre ella en cuanto al ejercicio de función pública en lo que bien sea José Luis Cartaya, que es el delegado de la Mesa de la Unidad Democrática, o Palmieri, que es el delegado de un nuevo tiempo para postular, intentasen hipotéticamente colocar el número de cédula de María Corina Machado en el sistema, el sistema lo va a bloquear, no lo va a permitir. En líneas generales, tanto MUD como un nuevo tiempo tienen la posibilidad de o postular a la misma persona y correr el riesgo que los dos partidos se queden sin candidato entre el 28 y el primero, o postular personas diferentes y si los dos son admitidos, después hay un periodo donde cualquiera de las dos tarjetas, cualquiera de los dos partidos puede declinar a favor del otro partido o en el caso hipotético que las dos postulaciones, tanto de MUD como un nuevo tiempo, sean rechazadas y no se le permita presentar otra alternativa, aún pudiese la MUD y un nuevo tiempo apoyar a un candidato de otra fuerza política. Se ha hablado mucho de la posibilidad que Fuerza Vecinal presente lo que se ha llamado en el pasado un candidato TAPA, es decir, un candidato que cuida el puesto, es admitido, ese candidato que cuida el puesto entre el 28 y el primero y después entre el primero y el 20 de abril, ese candidato de Fuerza Vecinal pudiese sustituirse por uno de común acuerdo entre MUD y un nuevo tiempo, pero el tema de la sustitución siempre tiene un red flat, por decirlo de esta manera, es que la persona que los partidos quieren meter dentro de la postulación como opción de última hora, por decirlo de esta manera, tiene que cumplir con todos los requisitos legales y en última instancia decidir o admitir o rechazar una modificación es prácticamente una decisión discrecional del Consejo Nacional Electoral. Hablabas antes, es Eugenio Martínez que nos acompaña, de Venezuela como el territorio, lo posible en materia legal, ¿podría ese candidato, el que sustituya al candidato TAPA, ese que deja de cuidar el puesto y le cede el paso a ese otro, ese otro, el último, el definitivo, ¿podría ser inhabilitado posteriormente, a lo mejor a través de la Contraloría, una vez siendo candidato, eso puede ocurrir, puede pasar? Bueno, ocurrió con Superlano en Varinas en 2021, es tal vez el único precedente que tenemos de una situación de esa naturaleza, pero sí, pudiese ocurrir que apareciera una inhabilitación extemporánea de un candidato, bien sea de la MUT, bien sea de Nuevo Tiempo, bien sea de Fuerza Vecinal, bien sea de los tres, y esa inhabilitación extemporánea lo retire del proceso. Yo creo que en este caso es importante resaltar que se supone que la Contraloría General de la República tiene que haber notificado al Consejo Nacional Electoral en este momento ya, desde hace varias semanas, quiénes son todos los venezolanos que están inhabilitados o que tienen algún tipo de restricción para ejercer el voto o para ejercer cargos de elección popular. Es de suponer que si el sistema admite que se presenta la cédula de una persona en particular, esa persona no tiene ningún tipo de restricción. Sin embargo, en el caso de Varinas, en el año 2021, con Superlano, esa lógica legal y esa lógica electoral no operó de esta manera y apareció una postulación extemporánea. ¿Extemporánea por qué? Porque Frey Superlano se logró postular, el sistema lo admitió y no había ningún tipo de restricción contra Superlano en el sistema hasta 48 horas antes que se anunciaran los resultados de la elección de Varinas. Eugenio, con tu experticia, con tu conocimiento, con tu experiencia, con tu olfato, una vez superados todos los lapsos, el de las inscripciones, las impugnaciones, etc. ¿A qué tarjetón crees que se estará enfrentando el elector venezolano el 28 de julio? ¿Qué va a aparecer de acuerdo a tu olfato en ese tarjetón? Bueno, creo que es importante resaltar que de la lista no oficial de partidos que pueden participar en la elección, son 35 partidos. De esos 35 partidos, 15 son organizaciones políticas que fueron intervenidas por el Tribunal Supremo de Justicia o por el Consejo Nacional Electoral en la última década, y 7 son organizaciones políticas que se crearon exclusivamente para la elección presidencial del 28 de julio. En líneas generales hay una especie de nuevo ecosistema de partidos políticos, por decirlo de alguna manera, un ecosistema de partidos políticos que se ha creado sobre las acciones legales del Tribunal Supremo de Justicia al intervenir a 15 organizaciones de las que están participando en este momento, y me temo que al final el tarjetón, la máquina, la pantalla de la máquina del 28 de julio, pues se vota sobre la pantalla en este caso, no va a ser muy diferente a cómo fue la pantalla del año 2012, es decir, una tarjeta donde se presenta una sola tarjeta, por decirlo de alguna manera, con un candidato de la plataforma unitaria en este caso, en el pasado era la Mesa de la Unidad Democrática, pero una sola tarjeta, y el resto mayoritariamente apoyando al candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, que en este caso es Nicolás Maduro, y tres o cuatro candidatos adicionales en función de partidos que están dentro de este bloque o nuevas agrupaciones o agrupaciones que fueron intervenidas en algún momento de la última década. Una última pregunta, Eugenio. ¿Las invitaciones a los observadores internacionales finalmente se enviaron, llegaron, aceptaron? Bueno, durante esta semana extraoficialmente se presentaron, fueron enviadas y fueron recibidas las invitaciones tanto de Centro Cárter como de panel de expertos de Naciones Unidas, falta por confirmarse, eso debe ocurrir entre esta semana y la próxima, y finalmente se hace la invitación, sí, finalmente la Unión Europea, los representantes de la Unión Europea reciben formalmente su invitación a ser observadores internacionales en el proceso del 28 de julio. Eugenio, muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy. Un abrazo, Román. Igualmente, igualmente para ti. Eugenio Martínez es un extraordinario periodista especialista, en procesos electorales y tiene la gentileza de irnos guiando a todos a través de cada recorrido electoral. Antes, Mardo Leiprim, corresponsal de Unión Radio en el CENE. Siete, veintisiete minutos de la mañana. The Lumineers, Jorge. Circuito Éxitos Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos Melodías de siempre Sonidos en primera fila ¿Vale? El Vigías de siempre Año Gracias por ver el video.